Este es el alcalde, este es el alcalde, ahorita llegan unos niños con autismo, donde van a entrar y se van a encontrar con personas de la alcaldía para desalojarlos, ¿ustedes creen que esto es justo? Un caso de desalojo a un lugar donde se encontraban niños con autismo fue lo que mostró Annie Espejo, creadora de contenido y ex pareja de EPA Colombia, a través de un video donde dice que no es justo lo que hacen funcionarios de la alcaldía y hasta el mismo alcalde de la localidad de Santa Fe, ¿en qué terminó todo esto? Quédate para que te enteres. Hoy es jueves y acaban de venir todos estos p****** de la alcaldía, el acueducto, quitar un predio en el donde se ayuda a los niños con autismo y el alcalde se ríe, se ríe de nosotros y no nos escucha. Ridas de que era lo que realmente se necesitaba para continuar el huerto y el huerto sirviera a la comunidad. A ustedes les parece justo todo esto para desalojar una casa en donde se ayudan a los niños, en donde hacemos cosas buenas. El de la localidad de Santa Fe me dice que no me escucha, entonces vamos a ver si escucha a toda la comunidad que estamos aquí y el señor Petro que me escuche por favor, porque aquí no se puede desalojar a estas personas, porque estamos haciendo cosas bonitas por los niños. Ahorita llegan unos niños con autismo, ¿ustedes creen que se van a encontrar con todo esto? ¿Dónde van a entrar y se van a encontrar con personas de la alcaldía para desalojarlos? ¿Ustedes creen que esto es justo? ¿Ustedes creen que el acueducto está actuando bien? Por favor ayúdenme a escribir al alcalde y al alcalde de Bogotá y al señor Petro. Hasta ella misma se acercó al alcalde para preguntarle por qué estaban haciendo eso y así le contestó. Continúa mostrando la cantidad de personas que habían llegado para hacer el desalojo, y las personas que estaban tratando de defender los derechos de los niños. Ellos le parecen muy importantes y hablando precisamente del tema de los derechos de los hospitales, mis victorios, especialmente de los niños que ha manifestado la señora. Y para completar el alcalde entró a la fuerza a la casa de esta manera. Y tú, ¿qué opinas sobre esto? Déjanoslo saber en los comentarios. Siempre lo más top de internet lo encuentras aquí en Lo Más Top. ¡Gracias!